¡Salao marico! Bueno, por fin me ha tocado a mí, todo el grupo ha pasado alhamdulillah. Esa es la entrada con los controles de seguridad policiales ahí, no sé si los veis, ahí, porque para entrar a la rauda y también para hacerles guiar al Nabi, aquí está la bóveda. Es la señal de donde está la tumba del Nabi, tienes que pedir cita y tienes que esperar a que te toque. Entonces hemos esperado, alhamdulillah, nuestro turno. Mañana ya, inshallah, partimos hacia Meca y lo he dejado para el último día porque solo puedes pasar una vez. Acordaos de los que vayáis a venir a la umbra. Solo puedes pedir cita una sola vez en un mes y el sistema está diseñado de tal manera. Entonces yo, alhamdulillah, lo dejé para el último día. He preferido que entren todos los muatamirin y cuando todos hayan entrado, alhamdulillah, todos hayan hecho su umbra, perdón, su ziara y también su rauda, pues pasamos nosotros, inshallah. Entonces quería enseñaros, primero vamos a pasar, porque son independientes, son entradas diferentes y además son citas diferentes para ir a la rauda y también para visitar al profeta Adi Zalatussalam. Entonces todo esto que veis aquí formado es para la entrada, hay controles a la entrada, a mitad de camino y a la llegada. Inshallah, iréis parando y grabando para que lo viváis conmigo. Y bueno, ya hemos entrado adentro, seguimos por aquí. Adi Zalatussalam. Y estas son las tumbas del profeta Adi Zalatussalam, Abu Bakr y Omar. Están aquí, es el profeta Adi Zalatussalam. As-salamu alayka, ya Rasulullah. Shadu al-la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Esta de aquí es de Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anahu. As-salamu alayka, ya Abu Bakr al-Siddiq. Y esta de aquí al lado, este, Omar al-Khattab, radiallahu ta'ala anahu. As-salamu alayka, ya Omar, Abu Hafs, radiallahu ta'ala anahu. Y esta de aquí no es. Y ya sales por aquí. Es así de sencillo. Ahí está el Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Te meten mucha prisa los militares y tienes que pasar corriendo. Te da unos segundos para saludar. Para hacer tu testimonio de fe y declarar que el profeta Adi Zalatussalam es el profeta. Y esta es la salida. Ya lo habéis escuchado. Mucha prisa, rápido, porque hay mucha gente esperando. Y tienes que correr un poco. No te da tiempo a hacer... No te da tiempo a hacer lo que realmente quieres hacer. Pero bueno, alhamdulillah. Bueno, y esto es la explanada de la mezquita del profeta Adi Zalatussalam de día. Que no... Sí, os la he enseñado varias veces. Ahí está saliendo la gente. Ya sea de la rauda. O ya sea de... La visita del profeta Adi Zalatussalam. Como digo, tenéis que venir con las ideas claras. Lo que vais a decir. Llegar al profeta Adi Zalatussalam. Con decir... As-salamu alayka ya Rasulullah. As-shatu allah ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Atestigo que no hay nada ni nadie digno de adorar. Excepto Allah. O digno de adoración excepto Allah. Y que tú... Wa annaka y que tú... Rasulullah. Él es el mensajero de Allah. Y después saludas a Abu Bakr. Que es la puerta de al lado. As-salamu alayka ya Abu Bakr. Y después saludas a... Umar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Que está al lado. As-salamu alayka. Y a Umar ibn al-Khattab Abu Hafs. Radiallahu ta'ala anhu. Wa hayran insha'Allah. Si quieres hacer... Más... Salutaciones... Se te va a complicar porque... Tienes a un policía detrás tuya. O sea, que te deja 10-15 segundos. Lo justo para que saludes. Hagas alguna... Salutación a... Alguno de los tres. Sal-al-lahu alayhu al-sallam a radiallahu ta'ala anhu, ma. y sigas tu camino Bueno, ya hemos pasado el control de seguridad para entrar a la ruta y entonces una vez que entras y pasas todo ese camino aquí vuelve a haber policías o vigilantes de seguridad que hacen secciones ahí hay una adelante que ya está vacía acaba de pasar, que es esta que va por aquí en orden allí al fondo hay otra y la nuestra que es esta entonces ahora cuando pase esa dentro de unos 15-20 minutos irán en fila hacia ahí, hacia la rauda, por ahí está la entrada hacia la rauda y luego nos tocará a nosotros, inshallah así que se va por secciones creo que son 40-50 personas 40-50 personas para que puedan rezar tranquilamente, inshallah vale, entonces esta es la sección de espera dentro ya del control de seguridad, justo antes de pasar a la rauda Assalamualaikum Ar-Rahmatullah Alhamdulillah, ya estoy en la rauda hemos podido llegar y ese suelo que veis aquí es un jardín de los jardines del Jannah justo aquí a mi derecha aquí tenéis el minbar del profeta Alhamdulillah y subhanallah podéis ver hasta arriba y dijo el profeta entre el minbar del profeta que es este que veis aquí y su habitación es un jardín de los jardines del Jannah aprovechas al máximo para hacer dua aprovechas al máximo para pedir a Allah todo lo que deseas todo lo que quieres todo lo que anhelas y es lo que estoy haciendo pero tenía que grabar este pequeño vídeo para vosotros y vosotras porque muchos me habéis pedido que os enseñe el rauda por dentro Alhamdulillah hay mucha gente rezando por aquí atrás todos haciendo dua no quiero grabar a las personas inshallah pido a Allah que os permita vuelvo a enseñaros el minbar del navi alay salatu al salam veis que ahí es donde se hace el jutba del jumu'ah y ahí es donde el imam recita no sé si lo veis ahí justo ahí el salat Alhamdulillah ya habéis visto la rauda por dentro no hay mucho más que ver aprovechar al máximo y por eso corto y os dejo salam alaykum 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 Gracias. 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 Inshallah. Aprovechar al máximo cada minuto y mañana ya nos vamos a la Mecca a hacer lo que hemos venido a hacer, que es la Hombra. Espero que estéis disfrutando y viviendo conmigo esta experiencia. Mi propósito es, evidentemente, aprovechar al máximo, hacer mi Hombra, pero también haceros partícipes a vosotros y vosotras para que viváis esto, por lo menos desde el teléfono o desde el ordenador de vuestra casa. Y espero que lo esté consiguiendo. Barak al-Lawfi, como ya sea, como lo a Jaira, hermanos y hermanas, Inshallah seguimos grabando y haciéndoos testigos de esta bendición de Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengo muchísimos vídeos grabados y no quiero publicar cada día 15 o 20 vídeos, porque sería muy pesado. Pero durante toda la Hombra, hasta que nos vayamos, que nos quedan unos 8 días todavía, intentaré publicarlos todos, aunque sean breves y cortos. Lo dixo. Salamo ad боль y que Allah los bendiga a todos y a todas. Amén. Amén.